En primer lugar, buenos días a todas y a todos y muchas gracias por participar en esta primera jornada de SAFOR Salud 2021. Como indica el título de la jornada, una de las novedades y objetivos de esta anualidad es la incorporación de los agentes sociales de la SAFOR. Y por tanto, es el eje de esta primera sesión. En primer lugar, haremos una breve presentación, como siempre, por parte del equipo técnico de lo que es el programa SAFOR Salud. Y después pasaremos a presentar tres casos de éxito donde participarán personal investigador de la universidad, personal del entorno sanitario y salud pública, asociaciones de pacientes e institutos tecnológicos. Y en tercer lugar, se presentarán o harán una breve presentación por los distintos agentes sociales y colaboradores que van a participar este año en el programa del territorio, de la zona de la SAFOR. Un breve debate y el cierre de la jornada. Pilar, puedes continuar. Simplemente unos breves apuntes sobre el funcionamiento de la jornada. Esta jornada se va a grabar y tenéis en el apartado de chat, creo que la compañera Amparo habrá copiado un texto para decisión de imagen, para la grabación. Si consideráis oportuno, pues tened en cuenta que aquí en el zoom el perfil, el nombre que os aparece. Si veis que sea oportuno, pues podéis añadir vuestro nombre o la asociación o la entidad a la que pertenecéis. Los micrófonos creo que en general están cerrados, pero por favor apagad los micrófonos cuando no sea vuestra intervención para poder evitar ruido de fondo. Cualquier pregunta la podéis hacer por el chat y luego en el debate las comentaremos, todos aquellos comentarios o preguntas que hayan podido surgir. Finalmente y después de todas las presentaciones pasaremos a un breve debate. Y después de la jornada, pues esperemos que surjan ideas, que os pondremos en contacto para todas aquellas ideas que surjan y nos hagáis llegar o todo el interés que podáis mostrar los diferentes asistentes para contactar con otras personas que hayan participado en la jornada. Y asimismo se os facilitará y se os pasará una encuesta que os agradecemos desde la organización que cumplimentéis. Vale, ahí. Muy brevemente y antes de dar paso a Pilar, a la compañera de la Universidad Politécnica. SAFOR Salud es un programa de cooperación, como ya sabéis, entre tres agentes del Sistema de Innovación en Salud del Área Territorial de la SAFOR y su entorno, que somos FISABIO, a través del Departamento de Salud de Gandía y del Hospital de la Pedrera, la Universidad Politécnica de Valencia, el Campus de Gandía y la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR. FAES. Y el objetivo de este programa es desarrollar en cooperación proyectos de investigación e innovación en nuevos productos y nuevos servicios. En el año 2019 empezamos con este programa, se consolidó en el 2020 y bueno, estamos empezando el 2021 y seguimos. Y nada, dejo a Pilar que continúe con la presentación. Vale, continúo yo, María. Ah, perdón. Neus, no lo sabía, disculpadme. No pasa nada. Bueno, hola a todos y a todas. Soy Nils Montoro del Campus de Gandía y voy a explicar muy brevemente cuáles son los objetivos de esta jornada, los objetivos de SAFOR Salud y cómo podemos canalizar expresiones de interés. En esta primera jornada, el objetivo es profundizar en la principal novedad y reto que presenta el Plan de Trabajo de SAFOR Salud para este año, que es la incorporación de agentes sociales como parte fundamental de la innovación en salud. Y hay que apuntar que cuando hablamos de agentes sociales, hablamos de asociaciones de pacientes, de una asociación de investigación que es AISA, del Ayuntamiento de Gandía, en representación de la ciudadanía en general y de la administración local y de la mancomunidad de municipios de la SAFOR, que incluye la administración local de la comarca. Y lo que queremos conseguir con esta sesión es conocernos más y poner en común necesidades sanitarias no cubiertas, capacidades y posibles oportunidades de negocio innovadoras. Todo esto con el fin de aprovechar las energías, la colaboración entre todos los agentes que estáis involucrados en el proyecto. Continuamos. SAFOR Salud es un proyecto colaborativo en el que se pretende alcanzar los siguientes objetivos. Fortalecer y promocionar la cooperación en investigación entre los agentes involucrados, incorporando el tejido social. Generar nuevas ideas innovadoras que den solución a necesidades sanitarias no cubiertas. Mejorar la competitividad de las empresas del territorio, generando nuevas oportunidades de negocio en el sector salud. Dinamizar nuevas ideas y poner en marcha proyectos que den lugar a productos y servicios innovadores. Y por último, que el programa sea sostenible y escalable. Es decir, que año tras año SAFOR Salud siga creciendo. ¿Pasa? Vale, y para terminar, para canalizar ideas de nuevos proyectos, disponéis de un formulario en la web saporsalud.es en el apartado de Ideas y Retos, donde podéis introducir vuestras ideas y una vez recibidas, el equipo de SAFOR Salud las analizará y buscará los socios más adecuados para ponerlas en marcha y que se transformen en proyectos. Y comentar también que en la web podéis consultar las ideas que ya han sido aprobadas y el perfil de socio que buscan. Y también tenéis ahí toda la información y todos los recursos de SAFOR Salud. Y con esto pasamos al segundo bloque y doy paso a Maite Sebastián, del campus de Andía, que va a presentar, DUSAL, un estudio de la relación entre el desarrollo urbano verde y la salud pública, realizado en colaboración con Carmen Barona, de Fisabio Salud Pública. Gracias y cuando quieras, Maite. Hola, buenos días. Gracias, Neus. Bueno, lo primero dar las gracias porque fue gracias a este tipo de actuaciones que nos pusimos en contacto Carmen Barona y yo con el resto de compañeros para poder realizar el proyecto, que, bueno, como ya has presentado, se trata de buscar esa relación ya demostrada en otros lugares del mundo entre la existencia de una buena salud pública y la presencia de un desarrollo urbano verde adecuado. Siguiente, por favor. El objetivo es, gracias a que tenemos una información muy valiosa elaborada por la Consellería de Sanidad, que es la encuesta de salud de la Comunidad Valenciana, es estudiar la relación entre el desarrollo urbano verde aquí en la Comunidad Valenciana y qué consecuencias tiene en la salud. Para ello es necesario utilizar información geográfica sobre estos ámbitos verdes. La finalidad última del proyecto que tenemos en mente sería el poder generar un conocimiento que sea aplicable a escala municipal para la gestión territorial. Y podríamos añadir aquí también el poderse aplicar desde el primer nivel de la línea de salud, que serían las consultas en los centros médicos, el proporcionar un material que fuera de utilidad en las consultas primarias de cara a tratar de mejorar el estado de salud pública. Siguiente. Esto está basado en lo que ya viene establecido desde el año 2016, se hace énfasis en la Conferencia de Promoción de Salud de Shanghái, en el poder transformador de la urbanización, siempre pensando en el impulso desde la política municipal. Y esto se integra muy bien a través del Plan de Salud de la Comunidad Valenciana y en específico a través de las charchas de salud, como es la charcha de la SAPOR. Siguiente. Siguiente, Pila. Esto se enmarca también en una necesidad de cumplir con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que es algo que todos venimos oyendo, escuchando últimamente. El horizonte para cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible es el año 2030 y en concreto el que nos atañe es el objetivo número 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles. Para conseguir esto hay un punto, un reto muy importante, una meta, que es la meta 11-7, que es el acceso a las zonas verdes y espacios públicos seguros. Se hace hincapié en el tema de seguros porque no necesariamente la existencia de un espacio verde garantiza su uso, especialmente si pensamos en personas con movilidad reducida o, por ejemplo, en personas más vulnerables, como puedan ser mujeres o niños. Siguiente. Para desarrollar el proyecto, en lo que nos basamos es en la encuesta de salud, en concreto en la encuesta para población adulta de 2016 y en el análisis geográfico de los espacios verdes urbanos. Siguiente. La encuesta de salud, como digo, la de 2016, aunque vemos que se realiza de forma periódica y para poder ampliar los resultados podríamos hacer un análisis retrospectivo considerando los años anteriores, las encuestas anteriores, se basa en el sistema de información poblacional de la Consellería de Sanidad y se desarrollan los 24 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana con un muestreo de 200 viviendas por departamento de salud, lo que hace un total de 5.280 viviendas. Luego, aparte, esos son los datos en cuanto a viviendas, los datos en cuanto a personas, en cuanto a muestras individuales, son mayores. Siguiente. El análisis geográfico contamos desde hace unos años con lo que son las infraestructuras de datos espaciales de España. Esto viene a partir de una directiva europea que obliga a que se centralice toda esa información geográfica que existía de forma dispersa en una infraestructura de datos espaciales. Normalmente, cada comunidad autónoma tiene su propia base de datos geográficos. En concreto, aquí hemos tomado como base el Atlas Urbano que está desarrollado dentro del programa Copérnicus, pero tengo que decir que, por ejemplo, hay distintos municipios como pueden ser el de Torrent o Paterna que son ejemplos de municipios que tienen desarrollada su propia infraestructura de datos espacial municipal. Lo cual es muy interesante porque a medida que va pasando el tiempo una cartografía se elabora en un momento concreto del tiempo pero debe de ir actualizándose. Para eso se puede contar con distintas herramientas como las ortofotos, los vuelos aéreos de base pero también sería muy interesante la colaboración estrecha con los propios ayuntamientos. Decir que aparte de esta información también contamos con otras herramientas como son los satélites que permiten analizar otros factores como pueden ser distintos índices de vegetación como el NDVI que lo que permite es ver el verdor de un área lo cual tiene un efecto bastante importante a nivel psicológico como comentaremos más adelante. Siguiente. Siguiente. Los distintos resultados en los que empieza nuestro análisis es ver qué preguntas de la encuesta de salud nos pueden dar información relevante para correlacionar con estos espacios verdes. En este sentido empezamos con una pregunta inicial que es la percepción general de la salud y otra pregunta que es una pregunta caracterizada sobre si se padece alguna enfermedad crónica. Ambas preguntas se ha demostrado en estudios previos que están muy relacionadas relacionadas en esta percepción por un lado la percepción subjetiva de salud y por otro lado la presencia de enfermedades crónicas con la disponibilidad de espacios verdes. Siguiente. Si en el caso de que la pregunta 5 es afirmativa y se padece algún tipo de enfermedad crónica seguimos con otra pregunta que es la de ya especificando el problema de salud que se paga. Por destacar simplemente algunos aunque no todos de los que están relacionados con la disponibilidad de espacios verdes se puede destacar el asma la hipertensión colesterol diabetes es decir son tipos de enfermedades crónicas sobre los que la disponibilidad de un espacio en los que por un lado poder hacer actividad física por otro lado el efecto psicológico de un entorno más agradable y por otro lado una mejor calidad de atmosférica pueden repercutir y de hecho repercuten en la salud. Siguiente. Siguiente. Ahí. Vale. La pregunta 7 se refiere a la salud mental en este caso se trata de una pregunta desglosada en otras preguntas si el sumatorio en este caso es igual o superior a 3 lo que nos está indicando es que existe un mayor riesgo de sufrir problemas derivados de salud mental. Es una vez más un resultado a tomar en cuenta con la disponibilidad de espacios verdes. Siguiente. Una vez terminamos con lo que serían las preguntas sobre el estado de salud otra pregunta muy relevante es si se realiza actividad física ya que estamos hablando de disponibilidad de espacios verdes y como servicio que ofrecen el poder realizar actividad física es importante pues conocer si esa persona que padece o no padece esas enfermedades tiene una actividad física. Siguiente. A continuación ya no solo es si practica esa actividad sino saber si la puede practicar porque tiene zonas verdes cercanas o la percepción del usuario es que esas zonas verdes son escasas. Aquí estamos hablando de percepción no necesariamente es que sea algo cuantitativo pero pues la percepción del usuario es muy importante y aquí entran a valorarse también el aspecto de inseguridad ciudadana que en determinados lugares es una variable muy importante porque limita el uso de los espacios verdes. Por otra parte hay una referencia a las barreras arquitectónicas aunque aquí en la encuesta esas barreras arquitectónicas únicamente tienen en cuenta las barreras arquitectónicas de la vivienda del propio usuario. Siguiendo con la percepción del usuario existe otra cuestión que es que si considera que el entorno es adecuado para la práctica de ejercicio físico y si dispone de instalaciones deportivas de recreación. Todas estas preguntas serían variables a incorporar en el análisis estadístico para correlacionarlo con la disponibilidad de espacios verdes. Siguiente. Maite una pregunta ¿podríamos reducir el tiempo porque tenemos un poquito de retraso ya? Vale. Gracias. Brevemente simplemente indicar que aunque la muestra parece que sea muy grande cuando desglosamos por enfermedades vemos que el número de casos en realidad es mucho más pequeño del que sería necesario. Siguiente. Siguiente. Vale. Aquí puedes ir pasándolas si quieres Pilar a medida que voy hablando porque es simplemente una muestra de cuáles son los principales espacios verdes escogiendo Gandía y la playa que sería todo englobado si añadimos distintas capas. Los polígonos verdes son los que están estrictamente clasificados como zonas como parques y ahí le hemos añadido una serie de capas como son la disponibilidad de Carril Spice la zona de la Marchal de Gandía que es una importante zona verde adyacente a la zona urbana el desarrollo de la anilla verde y del cauce del río Serpis también como zonas verdes. Ahí le hemos superpuesto el entramado de puntos de los que existe información y en rojo se marcan aquellos puntos que tienen de forma positiva esa situación esa dolencia se puede ver entonces que la densidad de puntos no es muy grande entonces esto nos lleva ya a las conclusiones si puedes pasar de Pilar en las conclusiones siguiente diapositiva lo que concluimos es la necesidad o el interés de hacer el estudio en un ámbito supramunicipal como pueda ser la red de municipios completa de Sajor Salud o como pudiera ser la mancomunidad de municipios después una segunda necesidad sería mejorar algunas de las preguntas de la encuesta de salud para futuras ediciones como por ejemplo considerando las barreras arquitectónicas externas pensando sobre todo en personas de movilidad reducida y luego algo muy importante para nosotros que sería esa posibilidad de colaboración con los ayuntamientos mancomunidad o la charla de municipios para mejorar la cartografía de detalle o incluso definir las posibilidades de aumentar el tamaño muestral de la encuesta hacer una encuesta específica y pues con eso sería todo Muchas gracias Maite a continuación doy paso a Clara Cabero responsable del área de investigación de enfermedades raras raras en FISA y Salud Pública que hablará sobre la participación activa de asociaciones de pacientes en proyectos de investigación concretamente en la enfermedad de Wilson Adelanta Clara tendrás unos siete minutos Vale gracias María buenas a todos estoy aquí en representación del área de investigación en enfermedades raras y en concreto voy a hablaros de la línea de investigación que tenemos sobre la enfermedad de Wilson y especialmente en aquellos ámbitos en los que ha habido participación directa de la asociación estatal de familiars y de pacientes con enfermedad de Wilson también tenemos aquí a Faustino Jiménez que es el presidente de la asociación nacional empezaremos con un vídeo que ha tenido la amabilidad de crear la asociación específico para esta jornada y luego continuaremos con una breve explicación de los proyectillos o las actividades que hemos ido realizando con la participación de la asociación soy Faustino Jiménez presidente de la asociación de familiares y enfermos de Wilson la enfermedad de Wilson es una enfermedad genética la enfermedad consiste en que el hígado no fabrica la proteína encargada de eliminar el cobre que ingerimos a través de los alimentos el cobre se acumula en diferentes órganos generalmente en el hígado o en el cerebro según el órgano donde se acumula el cobre puede ocasionar cirrosis hepatitis pérdida de aulas temblores y pérdida de movilidad la asociación de pacientes puede contribuir a la investigación dando voz al paciente tener en cuenta sus perspectivas identificar sus necesidades pueden aportar información y experiencia de la misma dar visibilidad de la enfermedad aumentar el conocimiento de la enfermedad la difusión y beneficios de los pacientes que pueden obtener con la integración de más familias y pacientes que se han incorporado a la asociación han conseguido financiación para la investigación inclusión de la enfermedad en el registro estatal por el interés de la patología en los registros autonómicos y nacionales desde la asociación agradecemos a Fisabio Fundación por Amor Alab Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia y Hospital de la Fe de Valencia Bien Pilar podemos seguir si quieres Vale bien ya os he explicado Faustino lo que consiste la enfermedad lo que yo quería dar o especificar además es que es una enfermedad que requiere la participación del paciente ya directamente en su manejo tanto para el control de la dieta que tienen que seguir como para la adherencia del tratamiento porque son dos factores muy importantes para evitar que la enfermedad evolucione mucho más rápidamente y empeore por lo tanto al final se trata de una enfermedad en la que los pacientes ya directamente están muy implicados puedes pasar si quieres bien este es un poco el esquema general de los pinceladitas que os voy a comentar así que si quieres Pilar como vamos un poco justos pasamos ya directamente a Jaleo bien el inicio de esta línea de investigación fue como estamos ahora pero presencial en una jornada que organizó el Príncipe Felipe junto con la Fundación Opera Moral Art en el que como FISABI es gestor también del Sistema de Información de Enfermedades Raras nos pidieron datos sobre la enfermedad de Wilson en la comunidad valenciana nosotros asistimos en ese momento como representantes del Sistema de Información y ahí es donde empezó la colaboración y se establecieron una serie de necesidades que tenía la asociación que nosotros podíamos plantear proyectos de investigación para cubrir y ahí fue cuando obtuvimos financiación para llevar a cabo el proyecto Conviviendo con la enfermedad de Wilson la visión de pacientes familiares y profesionales es un proyecto con metodología cualitativa en la que requiere técnicas de acción y participación siguiente por favor en concreto los dos objetivos principales de este estudio eran por un lado visibilizar las necesidades médicas sociales y emocionales de pacientes familiares y profesionales que trabajan con la enfermedad de Wilson así como elaborar materiales de educación sanitaria como herramienta de apoyo para dar respuesta a esas necesidades siguiente en concreto realizamos tanto entrevistas en profundidad a profesionales sanitarios que atienden directamente a pacientes con esta enfermedad como grupos de discusión y dinámicas grupales en las que participaron pacientes y familiares con todas estas técnicas cualitativas que aquí vemos algunas imágenes de las personas que participaron puedes pasar que hay una más pilar lo que tuvimos fueron una serie de resultados y de contenido que transformamos en una guía sanitaria y en un póster divulgativo el póster se envió desde Fisabio a todas las instituciones sanitarias de la comunidad valenciana y la guía se puso a disposición sobre todo a nivel web para poderse descargar orientada a aquellos pacientes que conocían poco la enfermedad o que habían acabado de ser diagnosticados para tener unas directrices o un apoyo en esas primeras etapas de ser diagnosticados estos dos materiales es muy importante decir que se consensuaron tanto por profesionales sanitarios como por los pacientes que pertenecían a la asociación de pacientes como miembros del equipo Wilson que ahora os contaré lo que es y como investigadores por lo tanto es un contenido hecho por y para los pacientes siguiente por favor estos resultados y la elaboración de este material tuvo una serie de consecuencias la primera fue que incentivó la investigación en la enfermedad de Wilson y por lo tanto obtuvimos también financiación para realizar un proyecto estatal en el que participaron todas las comunidades autónomas sobre un proyecto epidemiológico sobre la enfermedad de Wilson estos son los objetivos que tuvimos generales pero primero se empezó ya creando una red de expertos y además se incentivó el interés por la patología en el resto de comunidades autónomas siguiente además también hizo posible la creación de un equipo multidisciplinar que está coordinado por la Fundación Opera Moral Art en concreto principalmente está compuesto por expertos de la Comunidad Valenciana pero también hay expertos principalmente de Navarra y de Madrid que también han tenido bueno y de Canarias que participan en el manejo de esta enfermedad y tenemos una red de contactos que nos favorece tanto la investigación como el manejo y la identificación de situaciones en relación con la enfermedad de Wilson siguiente además por supuesto estando en un centro de investigación también hacemos difusión científica tanto en congresos más epidemiológicos como de pediatría y hemos hecho publicaciones científicas y otra de las consecuencias que para mí sinceramente creo que es la más importante sobre todo a nivel de pacientes es la inclusión de la enfermedad de Wilson en el registro estatal de pacientes actualmente incluye 22 enfermedades raras pero inicialmente empezamos con 10 y la enfermedad de Wilson ya estaba en esas 10 primeras que se incluyeron en el registro estatal esto no hubiese sido posible si todas las comunidades autónomas no hubiesen estado previamente implicadas en un proceso de investigación y de trabajo sobre esta enfermedad pese a que tiene un manejo a nivel de registro más complicado que alguna de las otras que se incluyeron pero como ya había experiencias previas en otras comunidades autónomas favoreció el que fuera incluido en el registro de pacientes para finalizar simplemente comentaros una reflexión que consideramos a nivel de investigación de manera transversal pero sobre todo cuando hablamos de enfermedades raras es que el reto reside en la necesidad de colaborar cooperar y trabajar conjuntamente en red con metodologías inclusivas mediante la participación activa tanto de la sociedad como de las asociaciones de pacientes de investigadores y del sector empresarial fomentar cooperar e investigar colaborativamente es una apuesta ganadora para investigación en el futuro sí o sí y para finalizar simplemente tenéis mi contacto por si queréis profundicemos en alguna de las pinceladas que os hemos presentado y también tenéis a disposición a Faustino que está aquí conectado por si tenéis alguna pregunta más orientada a su participación gracias gracias Clara buenos días ahora vamos a pasar a ver un proyecto de éxito liderado por el IBV en colaboración con EIFAS y nos lo va a presentar Carlos Atienza técnico responsable de IBV gracias por por la invitación a todos tanto a Fisabio María Prada como a José Miguel como a ti Diego por por invitaros por invitarnos desde Faes a hacer esta presentación imagino que ya se está viendo vale muchas gracias pues a todos un poco el caso de éxito que voy a presentar primero voy a presentar el grupo clínico que tuvo la idea que hizo el IBV y que hacemos nosotros cuál era el problema la solución a la empresa a la que se ha transferido y las ayudas necesarias que han sido que hemos requerido para llevar a cabo el proyecto decir que es un caso de éxito en este caso con la FE ahora mismo con Fisabio llevamos tres proyectos en marcha en diferentes grados de evolución que acabarán como este supongo teniendo una transferencia a una empresa pero bueno este como era un caso de éxito ya transferido pues pensé que podía ser muy interesante contarlo este ha sido realizado con la FE con el JIP 2 elevado a 30 vale el grupo de investigación en imagen de la FE todos estos han sido los participantes clínicos en el problema y todo surge por una necesidad que ahora adelante veréis tenían un problema muy claro con pacientes y encontramos una solución el IBV para los que no nos conozcáis es un instituto tecnológico de la red Reddit vale tenemos un papel o nuestra asignación es como asociación sin ánimo de lucro aunque también tenemos una pequeña componente del centro que es el instituto universitario y para más liarlo si queréis yo también soy profesor asociado de la UPV que doy la asignatura de diseño de implantes bueno ¿qué hacemos en el IBV? pues en el IBV podemos acompañaros desde esa idea inicial que tengáis hasta detectar esas necesidades transformarlas en una idea de concepto y a partir de ahí empezar el desarrollo del producto tanto todo lo que tenga que ver con los modelos el diseño 3D la fabricación la posterior evaluación y ahora lo que es más importante de todo también todo lo relativo al marca 12 ahora mismo desde IBACE nos está financiando dos proyectos los cuales estamos obteniendo la ISO 13485 como fabricante y también nos podemos ayudar tanto a las empresas como a los grupos clínicos en esos pasos tan complicados que son ahora mismo de obtención de generación del technical file y cumplir con todos los requisitos del MDR para poder fabricar y vender el producto como producto sanitario es un proceso complicado desde ayer es más complicado si cabe porque la MDR está activa totalmente ¿cuál era el problema sin dilatarme más? pues un día fuimos a la FE el grupo clínico de radiología nos presentó este problema tenían pacientes que para hacerles la radiografía eran PCI normalmente tenían que sentarlos sujetarlos los propios padres o los propios enfermeros hacerles la radiografía en un plano en el otro y sujetando al niño porque se caía y los ponían en una escalera como la que veis ahí vimos el problema creíamos que podía tener una solución sencilla y a través de eso empezamos a trabajar con un pequeño proyecto luego veréis la línea de financiación en el desarrollo de las ideas de concepto hicimos un benchmark de lo que existía por el mercado tuvimos reuniones y es muy importante y por eso también creía que era importante este ejemplo con Avapace tuvimos reuniones en las que nos expusieron cuál era la problemática de estos pacientes y a partir de ahí también definimos algunos de los criterios de diseño con todo eso generamos un primer diseño de detalle del producto aquí podéis ver los primeros diseños ya conceptuales y diseños 3D las primeras pruebas ya no son pacientes un compañero del trabajo y al final hicimos ya un 3D en Solidworks y una fabricación del producto hasta aquí diréis bueno y todo esto cómo lo habéis conseguido vale pues ha habido una empresa que es Eiffage Energía y a partir de tampoco voy a entrar en más detalle a quien se ha transferido la idea esta empresa ha cogido le hemos licenciado el desarrollo y será quien fabrique en un futuro el proyecto Eiffage Energía tiene una visión en Comunidad Valenciana que es sobre Electromédica que es una empresa aquí filial valenciana y que han creado el grupo biomédical para este tipo de desarrollos vale ¿cuál ha sido la ruta de financiación? aquí la podéis ver inicialmente tuvimos un pequeño proyecto Reddit La Fe vale nosotros no podemos ir por ejemplo con los UPV Fisabio con Fisabio normalmente también no tenemos ayudas y iniciamos con proyectos semilla muy pequeñitos con donde hacemos una conceptualización de la idea y la transformamos en un primer diseño 3D que obtuvimos a partir de ahí obtuvimos una ayuda del AVI de un proyecto un poco más grande para llegar a este prototipo con un prototipo y la patente ya presentada se hicieron diferentes reuniones con empresas y al final Eiffage Energía se interesó por el proyecto ahora mismo el proyecto está en un estado de prototipo funcional y nos quedaría toda la industrialización que vamos a buscar o financiación propia de la empresa o alguna ayuda regional para terminar el proyecto y sin más ha sido muy corto pero creo que es un ejemplo claro de un proyecto de transferencia y ya prácticamente de éxito Perfecto Carlos muy bien ajustado en tiempo y la idea era la que queríamos un poco que se hiciese llegar a nuestra audiencia Directamente vamos a empezar ya con la primera de las asociaciones con la cual vamos a colaborar vamos a recibir a la Asociación Española contra el Cáncer en este caso la presentación es compartida entre la sede de Central de Valencia y la de Gandía y nos va a hacer la presentación María Carmen era María Jesús adelante María Jesús gracias Hola buen día mi nombre es María Jesús y yo soy trabajadora social en la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia es la Junta Provincial de Valencia y bueno como podéis ver en la en la presentación nuestra misión principal es prevenir apoyar y acompañar e investigar a todas las personas en proceso oncológico sus familiares y todo el entorno podemos continuar con la presentación estos son los tres pilares como las tres patas de actuación que decimos nosotros en los que por un lado tenemos toda la parte de prevención y concienciación desde la unidad de promoción de la salud por otra por otra parte tenemos el apoyo y acompañamiento tanto a personas en proceso oncológico como a familias y otra pata muy importante es el tema de la investigación la misión de promover la investigación en cada una de estos pilares o de estas patas tenemos diferentes servicios unidades que vamos trabajando de manera transversal en muchos de los casos y en manera más unidisciplinar en otros la parte de prevención y promoción de la salud tiene diferentes diferentes actuaciones desde grupos de deshabituación tabáquica a trabajar a nivel nacional en cambios de estrategia y modificación de entornos diferentes acciones más puntuales como carreras o marchas saludables en el apoyo y acompañamiento tenemos desde la atención social hasta la psicooncológica asesoramiento médico y acompañamiento voluntario todo lo que ofrece la ECC es de carácter gratuito para toda la población y en el ámbito de la investigación pues bueno en el sentido de promoverla se generan convocatorias abecas predoctorales cada año e intentamos apoyar desde ahí esto es básicamente lo que hacemos y la idea o el reto que nos planteamos en este en esta iniciativa de la SAFOR salud es desde el pilar o la pata que es relacionada con la prevención y promoción de la salud y el apoyo y acompañamiento estamos trabajando juntos en el equipo un poco para explorar las necesidades comenzamos ahora en esta iniciativa y a partir de ahí a ver que nos surge y os lo iremos trasladando y esperamos sobre todo generar sinergia hasta aquí muchas gracias María Jesús estaré encantada estaré por aquí muchas gracias María Jesús las preguntas las podéis dirigir al chat y luego digamos tendremos esa esa ronda de preguntas en estos momentos le damos la palabra al doctor Solera Suárez presidente de la asociación para la investigación sanitaria a la SAFOR gracias por estar ahí y buen día ¿qué tal? buenos días a todos nada lo primero muchas gracias por habernos invitado a colaborar en este proyecto tan interesante y espero que la reciente fundación que somos nosotros ahora que estamos declarados de utilidad pública hace bastante poquito pero que está presente en lo que es el proyecto sanitario de nuestro departamento desde hace bastantes años gracias a la mano de otros compañeros que han participado en esto yo llevo relativamente poco aquí creo que ya llevo dos o tres años de presidente de esta fundación y actualmente yo soy médico adjunto de la unidad de cuidados intensivos soy coordinador actual de la UCI del hospital y bueno como sabéis habéis tenido un poquito de trabajo últimamente pues pásame a la siguiente bueno nosotros somos para que nos conozcáis un poco una asociación que ahora somos fundación como os han comentado donde lo que hacemos un poco hemos estado haciendo es un poco de vínculo con todos los servicios médicos del hospital de tal modo que hemos participado participamos activamente en todo lo que es el complejo científico de nuestro centro y a qué me refiero al complejo científico pues vamos desde convocatorias anuales de premios como veréis como organizamos cursos reuniones congresos adquirimos determinado material necesario para investigar la docencia o para el desarrollo del proyecto científico de nuestro centro estamos presentes en cursos congresos máster de otra gente damos becas editamos publicaciones estimulamos convenios con otras entidades publicamos proyectos en nuestra propia página web y ayudamos en proyectos solidarios si puedes pasar al siguiente como veis es bastante lo que hacemos eso he puesto un poco un ejemplo de cosas que en la que nosotros como servicio de intensivos y en concreto yo hemos participado en eso actualmente fijaros tenemos un curso de implantación y seguimiento marca paso que llevamos ya 11 ediciones todo esto es bastante largo que está publicado por lo que es la sociedad española de cardiología donde viene gente de otros ámbitos a nivel estatal para aprender técnicas de implantación de marca pasos hemos estado presentes en jornadas de reanimación cardiopulmonar donde hemos hecho 5 ediciones y estamos pendientes ahora un poco para que veáis de la primera jornada sobre donación de órganos que nada dentro de muy poquito que estáis invitados todos os podéis escribir de forma gratuita vamos a realizar en el hospital de Gambia pasa la siguiente por favor bien también es muy importante nuestros premios ya vamos por los 24 premios de AISA donde ponemos en valor todos los artículos científicos que se establecen en el ámbito sanitario de nuestro propio departamento es decir favorecemos sobre todo los artículos o colaboraciones científicas o proyectos científicos de nuestro departamento entonces se han instaurado como una cosa muy importante y que activa mucho a nivel hospitalario al desarrollo científico y sobre todo a nivel de comunicaciones incluso revistas internacionales donde están presentes pues muchos compañeros y que hacen un trabajo muy importante pasa la siguiente y como hay retos detectados bueno lo primero es intentar colaborar con vosotros en Sapor Salud en determinadas propuestas y proyectos creo que es muy importante que básicamente no sé cómo expresarlo pero nosotros hemos nacido como Sapor Salud es decir era una asociación que estaba dedicado exclusivamente a los proyectos relacionados con la salud a nivel de lo que es nuestra propia comunidad entonces esto sí que nos ha dado un paso más porque estamos hablando de otras entidades colaboradas como Fisabio o la Politécnica para poder construir un proyecto muy importante a nivel comarcal que es muy importante para nosotros porque si no se pierden muchas cosas y como retos pues a nivel de pediátrico por ejemplo estamos desarrollando medidas de antiviragación para incubadoras en el proyecto de Fisabio y otro proyecto que tenemos necesidad de desarrollo del aparato de tipo trenzado para técnicas de estructura y ya os cuento otros retos que tenemos pues mira por ejemplo las jornadas de ahora que vamos a establecer nacen como una nueva comisión que tenemos ahora mismo de trasplante para dar a conocer a todo lo que es nuestro departamento en concreto a todo lo que es la comarca de la Sapor lo importante que es la donación de órganos y poder mejorar todos estos circuitos pues nada muchas gracias por haberme escuchado y espero participar con vosotros activamente Muchísimas gracias Manuel también decir que tenéis a la patronal a las empresas para acabar de poner en valor algunos de los proyectos ideas y productos que puedan salir de todas estas innovaciones lo dicho muchas gracias seguimos deprisa para ajustarnos lo más posible al tiempo y le damos la bienvenida a Patricia Almiñana González que es la presidenta de IFAC Candía además de presentarnos la asociación digamos nos va a esbozar algunas ideas que también han ido pensando adelante Patricia muchas gracias ahora sí que me veis hola ¿me escucháis bien? perfecto vale perfecto bueno yo soy Patricia Almiñana soy la psicóloga y soy la presidenta de la asociación de fibromialgia y bueno os comento un poquito lo que estamos haciendo desde la asociación nosotros si quieres pasar al siguiente lo que hacemos es ofrecer con los medios que tenemos y sobre todo ahora a partir de la pandemia nos hemos ajustado bastante a seguir ofreciendo servicios a todos nuestros afectados la importancia de la asociación para los pacientes con fibromialgia y fatiga crónica es súper importante porque la mayoría de situaciones no tenemos un apoyo de la sanidad pública por la falta de verificación objetiva de lo que es el diagnóstico de dichas enfermedades nosotros sobre todo lo que tratamos de dar es servicio a estos pacientes desde la asociación desde las terapias agrupales a nivel psicológico hacemos informes para facilitar los tribunales médicos damos servicio de abogados asesoramiento de trabajo social y luego también tenemos empresas externas que nos ayudan también pues como por ejemplo tenemos una una magnífica profesora de yoga que nos hace unos estiramientos en cadena que lo que hacen es que les reducen muchísimo la sintomatología y el dolor y luego además también pues tenemos masajistas fisioterapia y demás si quieres seguimos y bueno nuestra propuesta en este caso ya no va tanto con la sintomatología a nivel físico sino que va con la sintomatología a nivel cognitivo porque uno de los grandes desconocidos tanto de la fibromialgia como la fatiga crónica es el deterioro de los procesos cognitivos es decir estamos hablando de atención percepción concentración memoria lenguaje agudeza todo esto se va mermando muchísimo y es algo que a nivel sanitario no se tiene en cuenta les trabajan mucho lo que es la depresión la ansiedad los trastornos del sueño pero se dejan muy abandonados todos estos siguiente esta aplicación a mí me ha parecido lo más interesante porque lo que intentaríamos con ello es facilitar la calidad de vida a nivel cognitivo de nuestros pacientes es decir por un lado lo que sería muy interesante es sabemos que hay una aplicación de la sanidad de la lluvia de salud que en la que tenemos todas nuestras citas médicas nuestras citas y nuestras recetas pruebas todo lo que tenemos entonces estaría genial que se sincronizara con esta aplicación de fibropatía para que todo al final trabajara en conjunto tanto el médico pudiera tener acceso al paciente desde la misma aplicación pero el paciente también tener acceso a todo lo suyo a nivel médico tanto para ostras he perdido este informe tengo que llamar al médico no lo tienes desde la misma aplicación o si te lo pide la trabajadora social si te lo pide el abogado o quien fuera por otro lado también que hubiera una serie de plantillas que baremaran el grado de dolor o de fatiga o la sintomatología en general de dichas enfermedades para qué para que directamente esto les apareciera les apareciera por ejemplo al doctor Palop que es el médico por excelencia que tenemos en la unidad de fibromial ciandenia entonces cuando el doctor Palop llega al paciente que dijera bueno pues qué le sucede a ese paciente cómo estás cómo te encuentras cuándo son tus crisis si hablamos de que el paciente está bastante disperso y además tiene problemas de memoria no va a acordarse de cómo ha pasado estos últimos tres meses pero sin embargo si lleva un registro exhaustivo el médico al final va a poder agudizar va a poder hacer un tratamiento muchísimo más afinado una solicitud de pruebas si tiene esa serie de sintomatologías bien registradas por otro lado también sería muy interesante que hubiera como una serie de englobe de todas las asociaciones a nivel español de tanto fatiga crónica como de fibromialgia para que pudieran tener acceso tanto a información como a cursos como a distintos eventos de formación siguiente por otro lado también me parece muy interesante que tuvieran alarmas y recordatorios para dos áreas muy importantes por un lado para las citas si yo tengo cita dentro de un mes para el doctor Palopo para hacerme una prueba que la misma aplicación yo pudiera anotármelo y que me recordara por ejemplo una semana antes tres días antes luego dos días antes el día de antes y unas horas antes porque aunque parezca ridículo estas personas tienen muchísima desorientación a nivel temporal el cielo espacial y se despistan muchísimo y les dices que tienen cita esta tarde a las 5 y luego se te presentan dos horas antes o se te presentan al día siguiente entonces me parece de lo más interesante por otro lado para la toma de medicación es decir que tuvieran una alarma las tomas de medicación que tuvieran en seguía si fuera por ejemplo a las 8 o a las 2 y a las 10 de la noche y que tuvieran un botoncito de verificación de efectivamente se los han tomado si no aprietan el botón ellos mismos el mismo dispositivo sigue sonando como si fuera una alarma del móvil que sigue sonando cada 8 minutos y el paciente tiene que percibir si se las ha tomado o no las ha tomado pero no ha apretado el botoncito siguiente además estaría genial que esta aplicación tuviera acceso o a una serie de ejercicios que ya poseyera la misma aplicación o lo mismo como una serie de recomendaciones de distintas aplicaciones que les ayudara a la estimulación cognitiva por ejemplo juegos de las 7 busca las 7 diferencias o sopas de letras crucigramas lecturas recomendadas en función del grado de atención o de concentración que tenga el paciente cálculo mental etcétera siguiente y bueno este sería un poquito del resumen de la aplicación que nosotros proponemos desde difagandía para trabajar lo que es el déficit de procesos cognitivos así que espero que os haya gustado y os haya parecido interesante perfecto Patricia muchas gracias yo creo que has dejado aquí ya digamos una propuesta que está perfectamente detallada para que alguna empresa de informática de la SAFOR quiera abordar ese reto la tendremos que subir a la web de SAFOR salud y esperar que eso se produzca muchas gracias muchísimas gracias Patricia seguimos bueno ahora le damos la palabra a Charo hola a ver si se conecta de Spurna que también nos va a hacer una presentación de la fundación Spurna que lleva ya muchos años trabajando en la SAFOR y que bueno también ha generado algunas ideas bastante potentes adelante Charo muchísimas gracias bueno gracias a vosotros por invitarnos y y bueno os vamos os presentamos un poco porque no sé si nos conocéis llevamos 25 años en Gandía y tenemos centros también en Tabernes de la Baidina donde tratamos con a 100 familias con nenes con necesidades y a los nenes y a las familias en Tabernes y en Torre tenemos 6 viviendas tuteladas y un centro ocupacional para que veáis un poco de dónde por qué las ideas que vamos a os vamos a conocer en un ratito en el centro ocupacional estamos atendiendo entre Gandía y Torrent a 130 personas atendemos a 40 personas en el centro de atención diurna aquí en Gandía que son personas con grandes necesidades de apoyo con nosotros viven a diario 104 personas entre Gandía y Torrent en nuestro centro especial de empleo tenemos 100 trabajadores y tenemos programas de formación donde tenemos 26 alumnos nuestra meta es la inclusión social y bueno siempre ha sido nuestro día a día y todo esto lo hacemos a través de todos estos cuando se nos pidió nos pidió Diego desde Paes un poco que si nos implicábamos en el proyecto pues bueno nos pusimos a pensar y como grandes si somos capaces de pediros la luna como le dije el primer día entonces hemos querido concretar un poco porque entendemos son cosas que hacen falta a lo mejor existen pero no lo sabemos eso también podría ser porque a veces nos pasamos la vida descubriendo la rueda y a lo mejor a veces es por falta de coordinación de organización y demás y las cuatro propuestas que vamos a hacer son bastante sencillas bueno son cosas que nosotros vemos día a día con nuestros usuarios o bien que están en viviendas o bien que están en el centro de empleo o bien que vienen a nuestros centros de atención diurna uno es el tema de las sillas ortopédicas el otro es el tema de la lectura fácil en el tema médico el tema de cascos epilépticos que seguro que alguien se ha atropejado por la calle con alguna persona el tema de los protectores de cohesión ¿vale? pasamos bueno esto es lo que acabo lo que acabo de decir a veces abrimos vale en el tema de las sillas de ruedas que bueno ahora ya cada vez se vea más gente con sillas de ruedas por la calle y porque bueno pues la gente ya sale de casa tenemos ya las sillas de ruedas eléctricas aunque todo el mundo no tiene acceso a este tipo de sillas pero nos encontramos con dos tipos de sillas que son las de cadete las sillas de cadete y las sillas de adulto o sea y te puedes encontrar con gente de un metro y de dos metros o dos metros y algo entonces es algo que se deberían hacer a medida la gente pasa en una silla no 24 horas al día pero pasa mínimo 16 horas hay gente que sí que se puede levantar de por ella misma pero hay muchísima gente que no lo puede hacer entonces pues el diseño de sillas individuales yo entiendo cuando ves los coches o ves todas las versiones que se puede hacer de un mismo coche de una misma marca de una misma serie y ya si entramos a ver la cantidad de marcas de vehículos que hay con las cantidades de series que tienes ves un poco las diferencias de sillas y en cambio de sillones y de asientos de un coche y en cambio las sillas siempre veremos que son iguales por ejemplo el tema de los apoyapies hay gente que si mide 1,20 aunque lleve la decadete no le llegan los pies al apoyapie por eso van con los pies sueltos y después la estética es una cosa que viven allí dentro es tan importante como las gafas de una persona lo primero que ves es la silla entonces eso que se tendría que evolucionar muchísimo más se ha evolucionado pero creo que deberíamos ir a productos individuales para necesidades además el tema de respaldos el tema de apoyar cabezas es más complicado de lo que parece y creo que ahí se debería evolucionar muchísimo ¿vale? y nada este era uno de los proyectos después el tema de la lectura fácil la lectura fácil esto se está aplicando ya a nivel de sentencias judiciales hay todo un proyecto ahora en marcha porque a veces nos dan una sentencia o nos dan sales del médico y te dan el informe médico y no hay persona que lo entienda entonces de hecho te vienen las familias para que te entiendan ya que me ha puesto aquí además te quedo asustadas entonces pensamos que debería existir algún método de lectura fácil que una vez que lo escriba el doctor pues le traduzcan en palabras para que toda persona ya no solo nuestros chicos con discapacidad intelectual yo creo que esto lo facilitaría todo a todas a todas las personas porque no todos somos médicos ni muchísimo menos somos sanitarios entonces yo creo que les daríamos tranquilidad y a veces esto hasta mejoraría al paciente también no se asustaría ¿vale? siguiente el tema de los cascos veréis a veces por la calle a gente que lleva cascos y dices ha salido de un partido de rugby de taekwondo se va y no es porque tienen crisis epilépticas crisis epilépticas que además ellos no las se las ven venir de repente se caen ¿vale? entonces los grandes problemas es cuando se dan un mal golpe en la cabeza la mayoría de veces no pasa nada pero sí que pasan pasan tenemos situaciones complicadas roturas de ceja roturas de mandíbula porque nadie sabe dónde puede caer y en qué momento caer y tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir integrados en esta sociedad entonces la única cascos que podemos encontrar es el de taekwondo que hace un calor espectacular es el que más protege pero claro este casco está diseñado para llevarlo media hora a lo sumo no mucho más pero entonces llevarlo todo el día y ahora que vamos que ahora el calor es incómodo no es agradable para ellos muchos de ellos no les gusta es normal ir con este este aparato ortopédico y el de rugby que este ha evolucionado un poquito mejor y el diseño es más bonito pero no nos protege como el de taekwondo vale y además todos van con velcro con el del velcro también se desabrocha la misma caída y demás entonces hacer cascos discretos y bonitos para que las personas que tienen epilepsia se puedan caer y no tengamos roturas del tipo que hemos dicho pues sería de agradecer sería de agradecer y por último pues algo que nos ocurre a nosotros en las bueno al tener viviendas tenemos gente que tiene problemas de emisión y demás no siempre es puntual pero puede ser una vez por semana dos veces por semana intentamos que no vayan con con productos sujetos al cuerpo porque eso no es agradable porque además seguimos trabajando con ellos el tema del control pero bueno entendemos que a lo mejor claro lo primero que se da es un plástico un plástico genera calor no respiras bien y los que no son tan plásticos penetra en el colchón entonces simplemente eso algún tipo de protector que fuera muchísimo más eficaz que los que son actualmente para que no sea una piscina y tampoco filtre al colchón y nada agradecer bueno sencillamente hay unos datos que realmente yo creo que vale la pena investigar sobre estos temas porque ustedes mismos ahora han dado cuenta la cantidad de gente ya que va con andado la cantidad de gente que va con sillas de ruedas entonces es algo y yo creo que es el futuro nuestro vivimos más años porque se nos trata mucho mejor pero necesitamos de más ayudas físicas entonces simplemente bueno es nuestra aportación darles las gracias porque creo que con todos estos proyectos vamos a conseguir una sociedad muchísimo mejor y gracias a todos ustedes que están involucrados con todos estos temas enhorabuena Charo muchísimas gracias vamos a ver si podemos celebrar esos 25 años con la resolución de alguno de los problemas que nos has planteado lo dicho muchísimas gracias y enhorabuena gracias a vosotros pasamos ahora a recibir la información que nos van a transmitir Mari Carmen Escribá presidenta de la asociación del Parkinson de Gandía Safor en colaboración con Rosana Pedro fisioterapeuta y coordinadora de la asociación adelante Mari Carmen muchísimas gracias por estar ahí buenos días paso una palabra a Rosana que es la coordinadora bueno buenos días a todos esta primera diapositiva que estáis viendo permitidme primero una presentación de la asociación vale la asociación fue creada en el 2001 es una asociación una organización sin ánimo de lucro que en principio pues se trataba como una asociación entre personas afectadas de Parkinson y familiares que se unieron para buscar ayuda y asistencia rehabilitadora dentro de la patología ya que al ser una enfermedad neurodegenerativa es decir no curable en este caso pues dentro de lo que es la sanidad pública pues no se tiene como tratamiento continuado vale con un decreto del 2006 entonces como la asociación actualmente desde el 2017 ya es un centro sanitario ha ido evolucionando actualmente ya contamos como registro sanitario y por tanto tenemos aplicamos las terapias en torno a la patología desde fisioterapia psicocognitivo logopeda etcétera y trabajo social la asociación abarca desde usuarios que sean de entorno a la SAFOR y las poblaciones limitrofes vale y como dato estimatorio se necesita más estadística pero desde hace un par de años nos pasaron desde el hospital pues una de las estadísticas más recientes con las que contamos a nivel de comarca y estábamos en torno a 935 casos suponemos que estamos en torno a más de mil ya de personas afectadas de Parkinson vale la asociación cuenta actualmente con 271 socios socias de los cuales afectados son 57 personas lo cual deja un volumen grande aún por abarcar dentro de la patología dentro de nuestra comarca refiriéndonos solo a nuestra comarca vale os comento la asociación pues dentro de sus funciones siempre ha estado la asistencia sociosanitaria tanto al enfermo como a la persona cuidadora o familiar como os he comentado ella es tiene asistencia rehabilitadora como centro sanitario crea asesoramiento de información sobre la información a toda la población la visibilización de la patología y sus dificultades además de formar a gente en torno a la patología vale ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva por favor? gracias bueno según me comentó Mari Carmen había que entregaros o haceros llegar parte de alguna iniciativa problemática que estuviéramos detectando si habéis visto por los datos a pesar de que tenemos 57 casos ya es muy evidente un tema de problemática que se da en la enfermedad de Parkinson que además es bastante desconocido normalmente la patología de Parkinson la gente la refiere en torno al tema motor bien porque sufre muchas caídas una persona que tiembla etcétera ¿no? pero la realidad es que la enfermedad de Parkinson es uno de los trabajos que hacemos en desmitificación de la patología tiene también síntomas no motores y uno que nos preocupa especialmente porque se da en gran volumen de los pacientes que ya a día de hoy tratamos son los problemas de comunicación del habla son los problemas logopéricos que llamaríamos el paciente de Parkinson dada la rigidez que desarrolla tanto en la mímica facial como también en cuerdas vocales etcétera va creando una disminución del tono de voz son personas que empiezan a bajar su volumen de voz son personas que empiezan a tener problemas articulatorios en cuanto la pronunciación pierden entonación hay muchos problemas en torno al habla este problema en las primeras etapas de la enfermedad no parece tan evidente simplemente parece que tengan una simple afonía pero a medida que avanza la enfermedad y va a avanzar empiezan a empezar a aislarse del medio y no solo a nivel social empieza por no querer ir a sitios pero lo más dificultoso y lo más preocupante es que dejan hablar en su entorno familiar es decir dejan de poder tener comunicación entre la persona que les cuida a medida que la patología se agrava y también les dejan en un gran aislamiento ¿vale? entonces pues nuestra propuesta ya lo intentamos en una ocasión lo que pasa es que no teníamos los medios y bueno no tenemos la infraestructura ni nada de poder desarrollar ese tipo de aplicación y nos encontramos con dificultades también en el manejo de la misma nuestra idea sería proponer una aplicación que pudiera ayudarnos en este en este campo que la persona afectada de Parkinson medio y avanzado que ya empieza a tener dificultades tanto de de habla con a nivel social como familiar pudiera comunicarse porque a medida que avanza la enfermedad pues empiezan a necesitar más ayuda y no pueden exponerla la persona se empieza a ver encerrada en sí misma ¿vale? ¿me puedes pasar la diapositiva? vale entonces el proyecto pues sería un tipo de aplicación que como he dicho lo intentamos en una ocasión y no funcionó ya solo por el dispositivo del smartphone porque hay que tener en cuenta que la enfermedad de Parkinson también es una enfermedad neurodegenerativa motora en la cual la pulsación de las teclas es un factor una barrera superar en el tipo de botón que se emplea etcétera ¿vale? pero bueno necesitaremos una aplicación que básicamente fuera capaz de detectar ese tipo de micrófonos fuera capaz de detectar tonos de voz tirando a la afonía hacia una disminución del volumen del voz y que diera la posibilidad de que lo amplifiquen es decir que una persona que hablara esa aplicación o dispositivo amplificara ese volumen otro de los apartados importantes es que también el dispositivo permitiera que fuera detectado tanto la escritura manual por medio de pencils o bien por teclado teniendo en cuenta pues estas dos cosas que he manifestado hay gente con Parkinson que es capaz de manejar el pencil y el teclado pero hay gente con Parkinson que no va a ser capaz por tanto es importante tanto que reciba órdenes verbales detectando esa voz como órdenes escritas porque hay gente que todavía maneja bien para se maneja bien para escribir y que eso que yo estoy comunicando a través de un teclado o un o un pencil pues lo dijera verbalmente porque al final se trata de que yo no me quede encerrado ni en una pantalla ni en mi propio cuerpo y la última opción que también vemos que salvaría a esos casos en los cuales ni pueden escribir ni pueden ya su tono articulatorio es muy muy bajo o cuando entran en unos periodos en off que nosotros llamamos que es cuando la medicación no está haciendo efecto y por tanto no tienen esa fuerza para pedir esa ayuda desde la aldea de logopedas y que se trabaja sobre un tipo de comunicador pictográfico este consiste y en una aplicación se implementaría en base a poner pues como botones digitales que estuvieran una imagen por ejemplo necesito ir al baño la imagen de un rentrete y en el comunicador de logopédico que esto lo podríamos desarrollar si saliera alguna empresa que quisiera estuviera interesada en ponerse en contacto con nosotros pues en el campo de comunicador pictográfico que utilizan logopedas pues se escriba sobre distintas áreas por ejemplo se hacen pictografías relacionadas por ejemplo al aseo a la comida ellos también tienen problemas a la hora de solicitar alimento o de comer por sí mismos al vestido etc entonces sería importante tener dentro de la aplicación un área así en la cual en mis peores momentos donde no puedo ni escribir ni hablarlo poder decir me he caído necesito ir al baño tengo hambre tráeme agua etc vale y esta sería quizá una de las cosas que más nos interesarían ahora mismo como he dicho a pesar de tener 57 afectados o sea que es una muestra solo de lo que de lo que realmente engloba la patología dentro de de la SAFOR puedo ya decir por lo menos 20 25 casos en los cuales una ayuda de comunicación sería importante ya para la familia como para el usuario entonces pues si a alguien le interesa pues esta sería la presentación y la ayuda que os solicitamos pues muchísimas gracias Rosana y Mari Carmen por la concreción y por todo recordaros que no solo las empresas sino también en colaboración con la Universidad Politécnica se pueden desarrollar muchas de estas utilidades que también vendrían para mejorar la calidad de vida de vuestras asociaciones tenemos poco tiempo vamos a seguir rogando digamos un poco ser lo más escuetos posibles lo siento mucho ahora le paso la palabra a la asociación AFALA SAFOR que nos va a hablar del tema de Alzheimer y de su problemática y en este caso contamos con Anabel Vilaplana Anabel muchísimas gracias por estar ahí y lo dicho vamos a ver si somos capaces de ir recuperando un poquito de tiempo Anabel muchísimas gracias adelante vamos a ver vamos a ver que ha sido muy gratificado por que realmente se pueden crear muchas sinergias porque las necesidades de la resta de las asociaciones son muy similares a las nuestras incluso tenemos siempre recursos para la familia y recursos para el malalco simplemente muy brevemente en cuanto a familiars pues tenemos desde atención e información asesoramiento social donde una trabajadora social les ayuda a todo el tema del papel leo y todas las ayudas porque muchas veces venen y no saben por dónde comenzar tienen asesoramiento jurídico gratuito en este caso asesoramiento psicológico que el porto yo tanto individual como familiar como los grupos de ayuda mutua que son los GAMS que son como grupos terapéuticos y después tenemos también un servicio de respirar a las familias que son sortidas excursiones de un día y ha aparecido también ahora lo que leía un café como excusa que es a través de un café pues crean unos vincles entre los familiars y a banda pues es como un momento de desconexión de esa tasca tan dura que tiene el cuidador principal de 24 horas y después pues ya he visto que tenemos también un servicio de ayudas técnicas peluquería modología bueno todo eso es para las familias si en paseo un segundo en cuanto a formación cuando ve la familia muchas veces venen muy perdidos venen en un diagnóstico pero no saben a lo que van a enfrentarse aleshores tienen desde tallers específicos que ellos van solicitando y cuando tenemos un grupo ya suficientemente gran pues hacemos un taller específic y después también tenemos la formación a las familias que es a través de una psicóloga la neuropsicóloga una neurológica una trabajadora social d'una enfermera un taller de estimulación cognitiva terapia lúdica y después tenemos también un proyecto que es de psicólogos en los domicilis una vez venen así se aportan los materiales y ellos trabajan desde casa evidentemente formando el cuidador principal con algunas herramientas para que puedan ayudar durante este mes y la fisioterapia a domicilis que ya es una fisioterapia cuando ya el malalt está ya más deteriorado y muchas veces simplemente ya no se mueve van y hacen como una especie de movimientos o incluso una mica de evitar les úlceres pero eso ya es en una etapa muy avanzada ya está mireu en cuanto a los rectos si teníamos alguna idea yo he estado sondejando con las meas compañeras y yo es que claro parlo de mi porque yo soy la que parte este tema hacemos talleres de reminiscencia ¿qué pasa? que estos talleres de reminiscencia yo tengo usuarios desde 55 años malalts de 55 años a 90 aquí hay una barrera o un vot generacional enorme aleshores a l'hora de treballar en un taller de reminiscencia que es treballar la memoria més remota em vega el problema que no tinc un material i voldria tindre o veure si pogués ser viable una aplicació on podríem treballar la reminiscencia de forma individualizada on inclús des de remotament o a través de la veu poder iniciar aquest programa on apareguen des de les cançons que han marcat la vida i la infancia d'aquesta persona fotografies imatges recepies de cuina el que sigui era però sempre personalitzant perquè el problema que tenim ara és que quan jo faig un taller de reminiscència és agua para todos m'agradaria que cada un entra dins de la seua aplicació dins de la seua sessió i tinguera des que es poguera enxufar un altaveu de forma remota i sonarà una playlist a les seues cançons de la infància o de la joventut pel·lícules fotografies fotografies de quan eren joves de quan eren menuts totes aquestes cosetes no sé intentar personalitzar aquests tallers Perfecte Anabel n'hi ha empreses en la SAFOR amb capacitat per a fer-ho això d'una forma sobresalient i també com havíem dit abans en la col·laboració de la Politécnica Moltíssimes gràcies Anabel Moltíssimes gràcies I donem pas al següent ponent en este cas com són les dues últimes ponències anem a abusar d'eix a demanar-los encara més concreció anem a parlar ara en l'Ajuntament de Gandia en Nagore Navarrete Herrero y en Carlos Marco os doné la paraula y vos demané el Odit gracias Voy a ser muy breve bueno yo soy Nagore soy enfermera del Departamento de Salud del Ayuntamiento y voy a hablaros bueno luego hablar a Carlos después de mí pasar la diapositiva si queréis vale voy a empezar marcando un poco de dónde surge nuestro proyecto porque el proyecto al que voy a hablar es la prescripción de ejercicio físico desde la atención primaria y este nace del plan de salud local de Gandía cuando en el 2017 el Ayuntamiento de Gandía se adhirió a la red de ciudades saludables y a la salud que son dos redes de municipios que estamos trabajando en el desarrollo de proyectos comunitarios para la promoción para la promoción de la salud desde la administración pública a partir de ahí Gandía desarrolla el plan de salud para hacer frente a diferentes necesidades de salud comunitaria que se detectan una de estas necesidades son pues hacer frente a los malos hábitos que tiene la población entre ellos el sedentarismo a raíz de ahí se pone se pone en marcha este proyecto de prescripción de ejercicio físico desde atención primaria mediante el cual desde las consultas de los centros de salud se se recomienda hacer unos paseos saludables de para las personas pero no sólo como consejo sino como receta sanitaria igual que se prescribe un medicamento pues se mediante esta iniciativa este proyecto se comenzó a prescribir ejercicio físico estos paseos se realizaban hablo en pasado porque a partir de la pandemia esta acción paró pero la idea es volver a retomarla ahora cuando se asiente todo un poquito más y los centros de salud puedan volver a retomar esta actividad y se puedan volver a juntar las personas entonces estos paseos se realizaban dos veces por semana de cada uno de los centros de salud de Gandía tanto por la mañana como por la tarde e iban acompañados de una persona profesional que ponía el departamento de deportes que las dirigía por ciertos recorridos que hicimos por Gandía que eran bastante asequibles y adaptados a las condiciones de las personas que iban a ir a caminar vale siguiente diapositiva vale como reto bueno yo creo que aquí las personas que desarrollan aplicaciones y toda la historia esta de informática pues tienen bastante bastante trabajo porque la idea también parte un poquito de lo mismo que se ha ido comentando hacer una aplicación de registro y aparte de eso bueno una de las ideas que no he plasmado ahí pero que sí que que sí que nos parece interesante y nos pareció interesante en su momento es aplicar lo mismo que se planteó en el País Vasco ellos fueron pioneros en el desarrollo de una pulsera para la promoción y fomento de los estilos saludables en la población sobre todo la población más sedentaria y con un nivel de actividad física baja entonces con esta pulsera en los recorridos lo que se hacía es poner unas balizas indicadoras que pasando esta pulsera lo que te hacían era registrar tanto el recorrido bueno pues la distancia la velocidad la que habías ido y la pendiente que tiene ese recorrido que tú estabas haciendo durante tu día a día ¿no? y esto es una buena manera pues de tener controlado tanto personalmente como por parte de los profesionales deportivos que forman parte del proyecto como por parte de los profesionales sociosanitarios pues el seguimiento de las personas que están derivadas este servicio ¿no? y aparte que eso siempre motiva más a las personas que están realizando pues esa actividad ¿no? que pasan de ser personas sedentarias a tener como una obligación prescrita saludable para el beneficio de su salud y yo ya he acabado Muchísimas gracias Carles Bueno yo como tampoco tenemos mucho tiempo simplemente voy a dar unas pinceladas medio minuto aportando intentando aportar una dimensión un poco más digamos desde el punto de vista de promoción económica de la ciudad todos sabéis que el hospital está en el en el en el polígono Sancho Job que es una una urbanización de casi trescientos setenta mil metros cuadrados que sepáis que ahora estamos a punto de licitar ya la última fase de urbanización y se calcula que a principios del dos mil veintidós pues podemos empezar esas esas obras hoy por hoy esos polígonos esas parcelas constituyen el mejor suelo industrial terciario perdón industrial también que tenemos en la ciudad de Gandía ahí lo ponemos yo creo que la ciudad la ciudad está ante un reto importante que es la posibilidad o la oportunidad de convertir Gandía en un clúster entre comillas sanitario ¿por qué? pues porque lo tenemos todo tenemos el clima tenemos la fuerza tractora del hospital de Gandía tenemos el suelo que además ya está pensado así para que no se dispare el precio los usos son sanitarios hoteleros industrial almacenes y usos comerciales está un poco limitado como complemento al propio hospital para que tampoco se disparen los precios tenemos una infraestructura hotelera que puede albergar muchas otras actividades aparte de las turísticas tenemos condiciones para el deporte de materia profesional tenemos un sector asociativo muy como es como la prueba de lo que estamos viendo hoy y este mismo proyecto de salud muy interesante y tenemos un ecosistema innovador con la universidad politécnica como referencia y probablemente con la incorporación de algún otro agente que ya se presentará próximamente ya lo veréis que va a enriquecer este ecosistema innovador también relacionado con la salud y yo creo que es una gran oportunidad y lo que estamos tratando desde el ayuntamiento es articular una propuesta de valor que una todos estos puntos de turismo saludable que una la posibilidad de incorporar o de atraer empresas que hagan inversiones en el ámbito de la salud en el mismo polígono alrededor del polígono ahí estamos pensando en muchas cosas pero por qué no podemos traer empresas no sé porque Gandía se da para eso que estén relacionados con el tema de la recuperación la recuperación traumatológica el tema de turismo de salud el turismo estético la nutrición hay muchas muchas opciones que encajan en lo que es una ciudad como Gandía con los atributos y los valores que tenemos entonces nuestra idea es unir esos puntos configurar una propuesta de valor que sea capaz de despertar el interés de empresas también atractoras importantes si puede ser y que podamos articular entre todos este este cluste sanitario que es una oportunidad estamos haciendo estamos en colaboración también con la Generalitat Valenciana con el punto de atracción de inversiones con la Dirección General de Internacionalización para poner en valor todos todos estos proyectos y también estamos poniendo el foco en todos los fondos que van a venir de Next Generation y tratando de encajar las piezas para ver cómo también estos fondos podrían estar al servicio de un proyecto como este únicamente decir que me ha parecido muy interesante algunas de las cosas que he oído todo pero algunas en concreto creo que nos van a ayudar mucho en esta en esta estrategia y gracias por la invitación Muchísimas gracias a ti a Carlos creemos que esa financiación público-privada y esa actividad en coordinación es el futuro y enhorabuena por ese proyecto que tenéis por ahí en marcha y bueno vamos a a ir acabando digamos las presentaciones y en estos momentos le damos paso a María Dolores Miñana Moya de la Mancomunidad de Municipios de la SAFOR María Dolos Hola soy María Dolola soy coordinadora psicóloga de la Mancomunidad de Municipios de la SAFOR y nos gustaría dar a conocer un poquito lo que es el centro de atención temprana de la Mancomunidad pasa la diapositiva vale nosotros fuimos uno de los primeros centros en pasar a formar parte de una entidad pública en este caso la Mancomunidad pasamos a formar parte de ella en 1984 llevamos casi más de 30 muchos más de 30 años trabajando vale y estamos formados por un equipo multidisciplinar de profesionales somos dos psicólogas dos fisios una logopeda cuatro terapeutas y una auxiliar atendemos aproximadamente a unas 120 familias y pertenecemos a la Asociación de Profesionales de Atención Temprana de la Comunidad Valenciana y defendemos los principios básicos del libro blanco de la atención temprana que son accesibilidad universalidad y calidad del servicio mantenemos reuniones técnicas con la CIPI que es la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que nos subvenciona este servicio es gratuito pasa la diaposición vale la población a la que atendemos es la población infantil preferentemente de cero a cuatro años con trastornos en su desarrollo o riesgos de padecerlos las patologías que más vemos suelen ser parálisis cerebrales infantiles crecimientos intrauterinos recargados trastornos de espectro autista prematuros grandes prematuros síndromes raros adelantes tardíos trastornos motores hipomotores retrasos globales y nuestro objetivo es dar respuesta lo antes posible a las necesidades ya sean permanentes o transitorias que presentan estos niños y niñas con trastornos en el desarrollo en el 2000 no espera espera el protocolo de derivación vale cómo llegan aquí esos niños cambió en el 2017 antes podía venir cualquier familia que detectara el problema o podían ser derivados por los profesores por las guarderías pero en el 2017 cambió el protocolo y es sólo el pediatra o el especialista el que puede derivar el niño o el caso aquí al centro de atención temprana lo derivan a la dirección territorial a la consellería y desde allí derivan el caso al CDAP que ha elegido la familia ya sea por proximidad a la vivienda o por preferencia cuando llega al CDAP el caso citamos a las familias hacemos una primera valoración y establecemos un plan de actuación a través de esa plan de actuación los niños que lo necesitan entran en tratamiento ambulatorio ya sea entre una y cuatro sesiones o pasan a revisiones periódicas hacemos un seguimiento de los que pasan a revisiones periódicas y cuando estos niños lo necesitan o detectamos que no avanzan como tienen que avanzar pueden entrar también a tratamiento ambulatorio pasa la diapositiva vale funcionamos en equipo funcionamos de manera coordinada y planteamos un plan de actuación conjuntamente el área de psicología es la que realiza la valoración del niño hacemos orientación a familias los informes programas y nos coordinamos con sanidad educación y servicios sociales con sanidad sobre todo nos coordinamos con la USMIA la unidad de salud infantil mental infantil con el área de neurología infantil y con rehabilitación por parte de las fisios todos como veis estamos coordinados y trabajamos con el niño con la familia hacemos coordinaciones internas y coordinaciones externas pasa la diapositiva vale en resumen los centros de atención temprana consideran al niño la familia y el entorno que esto es muy importante no hay que dejarse nada de lado somos recursos específicos para el desarrollo infantil y la atención temprana y realizamos trabajo en equipo y en coordinación con otros profesionales pasa la diapositiva vale y nuestros retos en este momento lo que nos planteamos es una mayor fluidez y puede ser de coordinación con sanidad o crear un protocolo de coordinación con sanidad porque a veces nos es un poco complicado sobre todo ahora también con el tema de la pandemia nos coordinamos por email y nos gustaría un contacto más estrecho una coordinación más estrecha con sanidad y luego también tenemos una necesidad por ejemplo de juguetes con pulsadores que utilizamos mucho con los niños para la causa-efecto no encontramos muchos juguetes tenemos que adaptarlos nosotras vale y los pulsadores pues suelen ser caros este tipo de juguetes no sé si los veis que funcionan a través de pulsadores vale o comunicadores como se ha hablado también en otras asociaciones nosotros tenemos pulsadores que compramos pero también nos salen bastante caros por ejemplo pulsadores de este tipo donde está el picto y al apretar oímos la palabra que representa el picto pues también es una de las cosas que nos gustaría conseguir de una manera más económica y bueno ya he dado a conocer un poquito lo que es el centro de atención temprana gracias por la atención muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido y a todos los que estáis oyendo la charla gracias por hacer un sprint final y le cedo la palabra a Amparo de Fisabio y a Pilar de la OPV para que den continuidad a la jornada Amparo creo que tenía problemas no sé si lo he resuelto no se me escucha si se te escucha vale vale pues menos mal lo hemos resuelto bueno pues nada gracias a todos por todas las aportaciones la verdad es que ha sido muy interesante estoy viendo en el chat mi compañero ha ido poniendo comentarios por el momento no se ha registrado ninguna pregunta en el chat pero bueno si queréis pues Josep Miquel levanta la mano Josep Miquel si he recibido dos cuestiones primero para Charo Ramón que se ha tenido que ausentar que sabes que es vicepresidente de FAES también hemos tenido a nuestro presidente también conectado ha comentado que tienen solución para las sábanas que estáis buscando que es tacto normal con con sistema de ya lo diré yo de retención o absorción de retención o absorción pero contacto normal entonces ya os pasaremos el contacto y os pondremos el contacto para que conozcáis el producto que hay en el mercado por otra parte también Pedro Cervera uy mira Carlos se va ahí Pedro Cervera estaba buscando contacto con Carlos si quieres accedo a Pedro acabo de dejar ahí mi correo electrónico vale y también os dejo mi teléfono vale he ascendido a Pedro un poquito que lo quería comentar es que quería conocer si podían aplicar vuestra silla en el hospital de la pedrera porque ellos trabajan con pacientes con dificultades para este tema y quería entrar en contacto lo he ascendido pero en cualquier caso le pasaremos tu contacto lo he leído el comentario y le he contestado Miquel vale perfecto lo veremos pero ahora mismo solo hay un prototipo que está en la fe pero la idea es desarrollar más y buscar otras aplicaciones está muy bien está muy bien nos interesa sí sí vale perfecto pues en principio el turno de preguntas iría por ahí hay 12 presentaciones es muy largo y tenemos que acortar con lo cual os tengo que dejar lo siento porque no llego o si queréis preguntarme a alguien algo a mi primero si hay alguna pregunta y os dejaría ya te paso yo los contactos Carlos no te preocupes porque vamos ya muy mal de tiempo vale perfecto muchas gracias a todos muchas gracias a los organizadores y siento tener que irme vale perfecto luego vale pues Pilar pues das paso tú y cerramos la jornada vale sí sí doy paso a Joaquín Miñana del Departamento de Salud de Gandía que cierra la jornada bueno pues se me oye bien creo que sí 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 perfecto gracias muy muy corto muy corto porque todos vamos cortos de tiempo es decir agradecer a todos vuestra participación en vuestra presencia creo que el objetivo de la jornada se ha cumplido perfectamente que era ponernos en contacto manifestar las necesidades en este caso entre comillas de personas que son pacientes o son personas con dependencias con necesidades que están ahí pero que no saben todos los días y que en este momento pues aparecen creo que hay un núcleo de todas las intervenciones que hay cuatro palabras cuatro acciones que a mí me gustaría resaltar es información ideas necesidades e investigación no sé por dónde empezaría o si es un círculo algo cerrado pero está claro que es un congomerado de qué es lo que estamos viendo hay necesidades hay ideas hay investigación es decir todo esto se debe conjuntar y es lo que de alguna forma procuramos y estamos extendiendo como una red entre diversas personas asociaciones entidades para que las necesidades de las necesidades surjan ideas y vaya condensándose o conformándose en unos grupos de investigación que puedan dar soluciones a esas necesidades creo que es una tarea de constancia de estar ahí de ver la oportunidad como el caso de la idea con éxito que se ha presentado coger la oportunidad y desarrollarla evidentemente no es algo de todos los días pero sí que necesitamos ser constantes y estar ahí y estar en contacto y ir viendo qué es lo que se necesita y qué podemos aportar para dar soluciones nada más muchas gracias a Fisabio a todos los que habéis participado por estar aquí muchas gracias Joaquín también por tu participación y con esto cerramos la jornada si os parece enviaremos en los próximos días un email con la encuesta con un enlace al vídeo de la jornada y con la presentación y a partir de ahí iremos contactando con con las personas que han presentado las diferentes ideas y retos para ir materializándolos e ir dándoles forma para que se conviertan en proyectos muchas gracias y a partir de ahí